¿Qué es lo que ha pasado aquí para José Gutiérrez? Cuando tú llegaste, ¿qué se vio aquí? ¿Es cierto que hay un muerto aquí? Pero lo conocen, ¿es de por aquí? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? Ay, hermanito mío, ¿qué es lo que se dice aquí? Muerto ahí, muerto ahí, mamaleado. ¿Pero se sabe ya quién es? ¿Está identificado? Sí, se sabe. ¿Cómo tú ves la situación ahora mismo aquí en la zona azul? Sí, 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 está la situación. Es difícil. Porque van tres muertos, dije, que han matado ya hoy, en el día. A Simón mataron uno también. ¿Mataron otro ahora? No, que no se puede nada, esto que está pasando acá. No se puede. Hay que ponerle el pelo a eso ya. Ok, me dicen que ya van cuatro muertos aquí. Hasta ahora, dije. Ramón Leonardo Páez. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Cuarenta, cuarenta y dos años. ¿Tú qué dices a la celular? Tú que lo llevaste al hospital, ¿qué pasó con esta mujer, este asesinato? Bueno, no se sabe qué pasó ahí porque él estaba a las doce junto con nosotros y es un muchacho de ahí barrio, tranquilo. Y siempre vivía en la zona, caminando, jugaba, iba a las canchas ahí a jugar con los muchachos, a dar el entrenamiento. Y ayer sucedió eso. Me dicen que andaban personas encapuchadas. Andaban dos encapuchados y había tres personas. ¿Y cómo cuántos disparos recibían, por favor? Ellos tiraron como cuatro o cinco, pero no se sabe cuántos tienen en el cuello. Ahora que le va a hacer el autor. Por eso tú me dices que quiere que se investigue esto. Que se lleve a las últimas consecuencias y pedirle al jefe de la policía que investigue bien. Y antes, cuando López estaba en ese cuello, en esa zona, por ahí había pocos problemas. Pidiéndole al presidente que active a López y que lo mande para allá, para la zona sur. ¿Cuál es el nombre de tu hermano y el tuyo? Ramón Leonardo y Neo Hernández. El mío es Ramón Páez. Bueno, nosotros somos vecinos de toda la vida de esa familia, nacido y criado ahí en la Cruz de Mari López. Yo tengo cinco hijos y tengo 55 años de edad. Y lo que está pasando ahora mismo en la zona sur, yo nunca lo hubiera vivido. Es alarmante la pila de jóvenes que están bastando.